Un hombre que se encontraba en la emergencia de los hospitales de la costa de Río San Juan narra cómo fue chocado la noche de este domingo cuando venía del tramo carretero Río San Juan, Caspar Hernández, consentido a este municipio. ¿Cuál es el nombre suyo? Evo, su clase. ¿De dónde usted vive? Yo soy de Bejo con hambre, pero en Cañazú, que vivo directamente, Cañazú y de Salomón. Ok. ¿Cómo fue el accidente? ¿Cómo fue que lo chocaron? Yo iba por mi derecha y me batearon, y me batearon para la otra, de mano. O aquella, de aquel lado, porque venía de aquel lado, y esta es la que me cobre el pende, creo. Sí. Sí, sí. ¿Eso fue por dónde fue eso? Por ahí, por donde... ¿Cómo le digo? ¿Dónde? Hay una casita toda por ahí. ¿Por la tierra por ahí? Sí, por ahí, más para allá. ¿Más para allá de la tierra? Sí. Ok. ¿Cómo que ahora fue eso? Hacen como 10 o 15 minutos, más o menos. ¿Un carro? ¿No sabe de qué color del carro? El carro, no sé de qué color. ¿Él se paró el carro y siguió? Él se paró, él se paró y después siguió. Ok. Sí, creo que fue un carro. Ok. No sé yo, me cuenta bien qué era. No. Ok. Porque me dio un tablazo de que medio fue bateado. Ok. El motor cayó por allá, hasta la cadena se le rompió y todo. Se le rompió todo. ¿Usted iba por acá o venía? Yo venía. Ok. ¿De dónde se venía? Por ahí, ¿dónde está la casita ahí? Ok. Sí, pero yo iba de este lado, porque de allá para acá, a este lado, que me... Ok. ¿Qué se siente usted? ¿Se siente golpe en la cabeza? No, la cabeza no. Ok. El brazo. Casi ahí. Ahí. Ok. Tiene todo eso. Bueno, pues nada, que se mejore. Muchas gracias. El audiosio clase fue chocado por un carro Toyota Corolla de los años 90, color negro. El conductor solo dijo que eran de Santo Domingo y no quiso dar más declaraciones. La policía se presentó al lugar, llevándose a los mismos al cuartel para las investigaciones correspondientes. En un reporte desde Río San Juan, para José Gutiérrez, producciones Javier Ferreira.